Estas banderas y estos rostros que dominan las demostraciones de la alianza al-Fatah, una de las más populares en la campaña para las elecciones parlamentarias en Irak, son la memoria de la gran batalla que este país libró contra el llamado Estado Islámico en los últimos años. Estas pertenecen a algunas de las organizaciones más importantes de los Hach al-Shabi, o unidades de movilización popular, conformadas por grupos de milicianos de mayoría chiita que siguieron el llamado a la principal figura de esta secta en Irak, el Ayatollah Sistani, y se unieron a la lucha contra ISIS. Muchas de estas organizaciones, algunas cercanas a Irán, habían luchado contra la presencia estadounidense en los años posteriores a la invasión de 2003. Quien explica esta batalla es Hadi al-Amerí, líder de la organización Badr y figura principal de las Hach al-Shabi. Hoy ha dejado el campo de batalla para liderar esta coalición y se postula como uno de los candidatos más opcionados para disputarle el cargo al primer ministro Haider al-Abadí, no sin que esto traiga polémica. Muchos cuestionan que organizaciones militares, así sean milicias, puedan participar en política. Hay ministros, viceministros y diputados como yo que participamos en la defensa de nuestro país y cuando terminó la operación militar volvimos a nuestro lugar natural que es la política. Más allá de la controversia, como consecuencia de acusaciones de haber cometido arbitrariedades durante la guerra, estas milicias y sus simpatizantes tendrán algo que decir en el futuro político de Irak. Entre ellos estos dos jóvenes que participaron en las batallas más duras. Esperamos que el próximo gobierno sea un gobierno chiíta, ojalá. Este es otro escenario, esta es otra coalición llamada Cerón, pero la realidad es parecida. Muchos de estos hombres también lucharon contra ISIS y anteriormente contra los estadounidenses. Hoy, dicen, han cambiado de rumbo. La evolución y la mentalidad de la población nos ha llevado a hacer alianzas diferentes. Bukta Dasadar, su líder, ha hecho una coalición con comunistas y seculares y hoy dicen luchar por un país unido y sin corrupción. El tema del sectarismo se ha terminado. Ahora estamos buscando elegir solo a las buenas personas sobre las cuales conozcamos su origen y pensamiento. En estas reuniones se dice que el reto de Irak no fue la batalla contra ISIS, sino que la lucha empieza ahora. Pero está por verse qué nuevo tienen que aportar al país estas milicias alejadas del campo de batalla.